Al pie de la bandera del autor nacional Víctor Domingo Silva Ciudadanos ¿Qué nos une en este instante? ¿Qué nos llaman? Encendidas, pupilas y frenéticas las manos ¿A qué viene ese clamor que por el aire se derrama y que redunda en el confín? No es el cañón, no es el trueno del cañón no es el canto del clavín es el épico estandarte en la espléndida auriflama es el patio pabellón que haya en cada ciudadano un paladín Oh bandera, la querida, la sin mancha la primera entre todas que he visto ¿Cómo siento resonar? No en mi oído, sino dentro de mi ardiente corazón te murmullo que es alerta y es arrullo te murmullo que es consejo en la tertulia del hogar y que en medio de las balas el ruido del león ¿Cómo siento que fulgura con que arredores la gloriosa confunción de tus colores? Flor de magia, hecha de fuego, de heroísmo, de ideal la bandera la soñamos inmortal con su blanco, con su rojo con su azul en que descuella verla viva y colosal esa estrella arrancada para ella del océano de luz del cielo octal la hemos visto desde niño la queremos como amamos a la novia con supremos arrebato con ternura con pasión ella vive palpitante en las visiones familiares de los días escolares y al mirarle a esa girona nos parece que ella grita al desgarrar porque mece lo que aún queda en nuestras almas de esperanza o de ilusión todo pasa viento trágico y siniestro nos usurpa lo que amamos lo que es nuestro nuestro padre madre dulce el dulce hogar somos huérfano y allá me erramos de los rosos peregrinos por insólitos caminos al azar solo tu bandea queda solo tu que nunca mueres porque tu eres toda el alma de la patria bajo el cielo o sobre el mar la bandea quien la olvida que ella ha sido como nada para nuestra edad florida quien al verla en pleno aire se levanta no la advierte como un alma enamorada de la vida de que tenemos la garganta en los grandes días pacios se escapó una nota sola que no haya respondido como el eco más sentido la bandera que te mola en lo alto de un madero carcomido de la escuela del cuartel o del torregón que muchacho entre las gréscas bocingleras de septiembre malamente disfrazado de soldado no jurado convertirse en héroe patrio y defender de su bandera hasta el último girón oh bandera trapo santo hay ingratos que te niegan que se burlan del encanto con quien vuelves y fascina que no entienden el lenguaje de tu risa y de tu llanto mientras tanto yo sé bien que no hay ninguno que nostálgico te mire que no tiembre no suspire y no llore en tu homenaje yo sé bien que además de un pobre desterrado toda el alma de un sollozo hace arrancado cual se arranca el duro hierro de una herida cuando errante por naciones extranjeras con su fardo de dolor ha observado que entre un bosque de bandera solo falta la que amó toda su vida la bandera tricolor yo sé bien lo que se siente cuando a sola desde un mar como la afuera entre la sola se apercibe la silueta de un piñón y sobre él a todo viento la bandera la bandera que saluda cariñosa la bandera que es la madre es la esposa el hogar la patria entera que oculta en nuestro propio corazón yo no sé cuando es más grande la bandera si en el campo de batalla inflamada por el ámpago de cola y la guerrera y de ceja por el plomo y la metralla o en el alto tijeral de un edificio que levanta en plena urbe su almazón y donde es como un heraldo de alegría porque no se ha consumado el sacrificio del que rige con heroica bizarría al compás de su martillo por el ritmo del pulmón solo sé que para ella siempre el mismo cualquier gesto de heroísmo ella cubre con la misma majestad a uno y otro la bandera es madre es hembra y si en medio de los vivos a menudo el odio siembra por encima de los muertos solo arroja la piedad ciudadano que no sea la bandera en vuestras manos ni un ridículo juguete ni una estúpida amenaza ni una hipócrita fetiche ni una insignia baladín venderemos la bandera como el símbolo divino de la raza aparemosla con ansia con pasión con frenesí y no ataje nuestro paso ni una foso ni crinchera cuando digamos que nos grita la bandera hijos míos defenderme estoy aquí ¡Gracias!